Vamos a empezar a entrar regalando las entradas para el Palacio de San José para el festival del próximo domingo 16. 1660 amarillos, buscamos. Sí, está confuso, sí, pero es posible que esté bien, ¿eh? No creo que sea. Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿de dónde? De Caseros. ¿Nombre? Mónica de Caseros se va gratis al Palacio de San José el próximo domingo. ¿Acá? ¡Esa! ¡Allá, allá, allá! ¡Me gustó, me gustó, me gustó! ¡Ven, ven, ven! Mantecita con mi amor. A la mañana tomaré. Y los brazos de mi amor. Mantecita con mi amor. Mantecita con mi amor. A la mañana tomaré. Y los brazos de mi amor. Mantecita con mi amor. Mantecita con mi amor. Mantecita con mi amor. A la mañana tomaré. Y rostito con mi amor, ¿sabes qué? En este ritmo. ¿No? Bailaré. Eso, así como bailan ustedes, querida gente. La gente de Villa Liza que me dejo que está presente. La gente de Villa Liza. A la gente de Caseros que está presente. ¡Esa! Saquen las manos, sueltan los que están agarrando Mantecito con mi amor A la mañana tomaré Y en los brazos de mi amor Mil besitos les daré Mantecito con mi amor A la tarde tomaré Y contigo con mi amor Y con este ritmo bailaré Mantecito por acá Mantecito por allá En la playa pleno sol Mantecito con mi amor Mantecito por acá Mantecito por allá En el campo y en la ciudad tomaré Mantecito con mi amor Mantecito con mi amor A la mañana tomaré Y en los brazos de mi amor Mil besitos les daré Mantecito con mi amor A la tarde tomaré Y contigo con mi amor ¿Qué? Y en el campo y en el campo bailaré Dale, Danielita al piano ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Parela! Mantecito con mi amor La mañana toma De una mañana tomaré ¡Mantecito por allá! Y en los brazos de mi amor Mil besitos les daré Mantecito con mi amor A la tarde tomaré Y contigo con mi amor Con este ritmo báilales En cualquier momento yo te lo digo, yo te lo digo Para que no pienses que no me animo y que no me animo En cualquier momento yo te lo digo y te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Y cuando lo sé, estoy bien segura Dieres que me quieres, dieres que me quieres como yo te quiero Y cuando lo sé, estoy bien segura Dieres que me quieres, dieres que me adoras lo mismo que yo En cualquier momento yo te lo digo y yo te lo digo Para que no pienses que no me animo y que no me animo En cualquier momento yo te lo digo y te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Para que no pienses que no me adoras lo mismo que no me animo En cualquier momento yo te lo digo y te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Y cuando lo sé, estoy bien segura Dieres que me quieres, dieres que me quieres como yo te quiero Y cuando lo sé, estoy bien segura Dieres que me quieres, dieres que me adoras lo mismo que yo Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Para que no pienses que no me animo y que no me animo En cualquier momento yo te lo digo y te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor y yo te lo diré ¡Gracias!